El juez observa y espera el momento indicado. Partida en la Copa del Gran Sol. Temporada 2012, la alargada mala para Skyler Angel. El pijanete pierde los estribos, los recupera. Y viene rápidamente el número 4, el caballo Aníbal. O Aníbal a dominar la carrera. Toma ventaja de dos cuerpos. Aníbal al frente. Está atacando ahora para el segundo Mr. Dimitri. En el tercero viene ya de Skyler Angel. Luego se quedó Phil de Heath. Anda Frank Ross en el último lugar. Aníbal está dominando en 22.3 los primeros 400 metros. Aníbal con Ronald Ordóñez. Domina la Copa del Gran Sol. Pasó de Skyler Angel. Corre en el segundo lugar. En el tercero se quedó Mr. Dimitri. En el cuarto anda Phil de Heath. Último el caballo Frank Ross. Aníbal con dos cuerpos. Continúa dominando la carrera. Sacó ahora tres. En el segundo lugar sigue Skyler Angel con Mr. Dimitri. En el tercero pasó al cuarto. Ahora Frank Ross se quedó Phil de Heath. En el último lugar vienen a la última curva. Aníbal el de César. Cachazo domina cuando entran en la recta final en 44.4. Aníbal domina de Skyler Angel. Corre en el segundo lugar. Viene mejorando ahora Phil de Heath por la parte interior para el tercero. Aníbal se está cediendo posiciones. El caballo de Skyler Angel corre mucho por la parte exterior de la cancha. Otro que mejore Frank Ross por fuera de Skyler Angel. Frank Ross y Phil de Heath. El de Iván Calito incontenible. El de Iván por fuera viene pasando Phil de Heath. El de Caballo del Visur pasó y ganó la carrera. En cinco Phil de Heath. El segundo lugar para Skyler Angel con Aníbal. Luego el caballo Frank Ross y último llega. El caballo Aníbal en el último lugar. El caballo Mr. Dimitri en el último lugar. El de Iván Calito incontenible.